Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansé, se cansá, maché y la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, eso es trovado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojer la tecla ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a mojer la tecla ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, rego ¿Y dónde está mi gente? 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 Gracias.